¡Hola chicos! Bienvenidos a Vlogmas Día Número 8 ¿Qué onda? Espero que estén súper bien el día de hoy Bueno, nosotros andamos paseando un ratito por París El día de hoy sí está muy bonito porque como se podrán haber acordado Ha estado lloviendo bastante Pero miren ahorita tenemos un cielo precioso Y miren qué tal se ve la ciudad Hermosa, ¿verdad? Exacto, entonces pues disfrutamos este clima Porque pues la semana que viene va a llover todos los días El día de hoy andamos vestidos medio iguales ¿Por qué? ¿Qué creen? Andamos siendo fotografiados por Jimena Que también está tomando fotos a su amiga Jimena Las dos se llaman Jimenas Jimena Y le iba a pedir que saludara a Vlog Y llegaba alguien a saludarla porque es muy popular entre la tropa Ándale pues Influencer Pero quiero que vean el spot en el que nos está tomando fotos Jimena Miren esto nada más Qué preciosidad Allá que se ve la conserjeri, ¿no? Está súper, súper bonito aquí Hermoso Ya logré capturarla ¡Sí! ¡Hola! ¡Ya me siento famosa! Hace mucho que no, veían a Jimena en uno de mis videos Amada y odiada entre la comunidad Me critican Me critican por usar short Bueno, para quien no conozca a Jimena Jimena es una de mis más grandes amigas en París Y es fotógrafa ¡Ay, qué divino! Siempre nos toma fotos icónicas, increíbles Así que siempre les dejo su vista cuando salen mis videos Para que vayan a verla Y cuando puedan venir a París Si quieren una sesión de fotos Cuando quieran Contactarla Porque tiene fotos de revista Increíble ¡Vale amigo, qué bello! Ya quiero que vean las fotos O sea, hemos tomado poquitas Pero ya las que llevan están increíbles Así que vamos a andar paseando con Jimena un ratito Por París tomando fotos Hasta que anochezca Porque queremos regresar a Avenue Montaigne Donde están todas las tiendas bonitas Y los árboles con luces Porque quiere tomar nosotros allá también Acabamos de entrar a una tienda de L'Occitane Porque si se acuerdan En el departamento que nos hospedamos en Puerto Vallarta Tienen un shampoo que a Ben le encantó Tenían puros productos L'Occitane Entonces Ben quería venir a buscarlo ¿Ese era? Sí, creo ¡Oh! Yo voy a limpiar la noche Muy bien Miren, y con lo de los calendarios Existe de todo Incluso aquí en L'Occitane Tienen un calendario 59 euros De un montón de cositas chiquitas Miren, por acá está Notre Dame No saben cuánto extraño visitar Notre Dame Pero bueno, quizás después Miren, ya estamos aquí a los pies Para que vean cómo está todavía Toda la construcción por acá Todavía no se puede pasar Como pueden ver Estamos todos bloqueados Pero miren, al parecer La han estado limpiando Todo esto estaba muy oscuro Ay, Notre Dame Te extrañamos ¿Ven extrañas Notre Dame? Sí No No se podría ir adentro, pero ojos So sad Con todo eso, ya no sé Todo No se puede pasar, miren Para nada Pero está como limpia ¿No? Estaba diciendo ahorita Chéquense, acá estoy con otra Jimena A la que le estaban tomando fotos Y me estaba contando Jimena Que su mamá es fan Y que ve mis videos ¿Cómo se llama tu mamá? Gisela Gisela Aquí estoy con su hija Hola mamá Estoy en la tele Mamá, soy famosa Para que vean Ay, qué gusto me da Estamos llegando al mercadito de flores De aquí de París Ya los he traído Una vez Pero no sé si ustedes lo vieron ¿Qué hay? Hay adornos Ay, sí Como de No sé De Navidad Se me hace Siempre súper bonito Venir aquí Literal Te sientes como en un cuentito Mira todo esto Para la casa Wow Todo esto está lleno De arbolitos de Navidad Están súper grandes O sea, a mí se me hace mala onda Porque pues los cortan Y luego se mueren Y ya Pero huele a la casa Bien rico cuando hay ¿Verdad? ¿Con el zapato? Sí Mira, ese está enorme Yo se extraño poner Miren chicos Acá también se usan Las noche buenas A mí siempre me recuerdan Muchísimo a México Mi mamá siempre compraba Pero no sé ¿Cómo se llamarán En sus países? Por eso está flor Pues no flor Pero planta navideña ¿O sí es flor? No, ¿verdad? ¿Sí es flor? Este puesto es mi favorito Siempre se me hace súper bonito Porque tiene Un montón de cuadros Estaba súper francés Súper parisino Quiero que vean eso Precioso Me gusta mucho Miren esta tienda Uh Esta de verdad es como Christmas Town Hay muchísimas cosas Uno, dos, tres Es que aquí no tenía nada Que decirles la verdad Pero quiero que vean Este cielo Tan hermoso Y París ¿Qué tal? Está precioso Está precioso Estamos como En la isla Donde está el ¿Cómo se llama? Notre Dame Notre Dame La catedral de Notre Dame Y al final de la isla Pues ahí Está esta Estatua Y enfrente hay un edificio Muy hermoso Que se llama La Samaritaine Y ahí es el Este Exacto Y aquí el río Sena Y hasta allá Se ve como Un edificio grande A la izquierda Ese edificio Es el museo De Louvre Y luego Ahí hasta allá Para los que tienen Una pantalla gigante Hasta allá Es como el Home Palais Y hasta atrás Los edificios Es la de Fons Sí Miren que vista Hermoso Gente En Jimena Nos tomó fotos Bien bonitas Sí Pero ya nos tomamos Unas súper chidas A mí me tomó unas Aquí sentado Bien padres A Ben le tomamos unas Ah pues vieron Con la moto Ahorita Porque lo grabé Pero Van a estar Bien increíbles Este Jimena tiene la idea De comprar Como unas luces De bengala Para tomar fotos También ya que Ya que oscurezca El cielo Chequense Ahorita vamos caminando Todo el borde De la Sen Y Todas estas cositas Se llaman Pues le dicen Los buquinistas Se me hacen Tan tan parisino Y tan bonito Y siempre venden Un montón de cosas Bien padres Ilustraciones Libros Y cosas así Bien bien bonitas A mí me encanta Estábamos platicando Que nos dan ganas De comprar todo Pero pues a la vez No sabes qué hacer Con todo Dónde ponerlo Pero está bien bonito Y miren Si alguna vez Ustedes vieron Que había un puente Lleno de candados Era este Sí era este ¿No? Sí El Pondesaj Que lo quitaron Porque se estaba Poniendo súper Pesado Y se Se veía bien bonito De lejos Y con el sol Porque brillaba Todo dorado De los candados Pero pues ya Por la seguridad De todos Adiós ¿Verdad ven que Si pusimos Nuestro candado Aquí? Sí Pusimos el candado Como de este lado Sí De hecho fue Como de este lado Sí Y lo pusimos Y todo mundo Ponía su candado Aquí Y luego tiraban La llave al río Pero nosotros Somos muy extras Y entonces Pues la tiramos En el ¿Cómo se llama este? En un puente En un puente Y no más En un pozo de agua Que está a un lado Del castillo El Disney Ah Todo Fue muy lindo La verdad Tengo foto del candado Y es lo único Que me queda de recuerdo Fíjense que estamos saliendo Ahorita del Jardín de Tuileries Donde normalmente Hay un mercadito Navideño Súper grande Al que siempre En los bloomas Los traigo Que es como una feria Súper grande Pero este año Por la pandemia Pues no lo pusieron Y es súper triste Porque Pues a todos Nos encanta Pero estábamos viendo Que pusieron Como un poquitito De decoraciones Aquí Donde está el obelisco De la Place Vendôme Miren Ya vieron Digo Obviamente No se compara Con un mercado Como tal Navideño Pero pues algo Es algo ¿No? Miren Vamos a Comprar un Vansho O sea Es un vino caliente Súper navideño Y se nos antojo Mira Hola chaval ¿Qué tal Ben? Uno es para mí No Uno es para mí Este es vino caliente Pero no solamente es caliente Tiene como unas especias ¿No? Adentro tiene como canela Naranja Cositas Huele muy rico Literal es el olor De los mercaditos De navidad Miren Aquí están Las decoraciones Que les decía Pues son como puros Arbolitos Y esto Pero nunca Pues que yo me acuerde Nunca habían puesto nada Entonces Se ve muy bonito La verdad Y de acá se ven ya Todas las luces rojas Al final de los campos Elicios Hola Ya estamos de nuevo En Avenue Montaigne Que los trajimos el otro día Oigan Que diferencia Estar aquí Sin lluvia ¿A poco no? Miren Preciosa Cómodo Ya no nos estamos Mojando Ya no nos estamos Congelando Y de hecho Bueno Ahorita Ben volvió A ver Crumbie En Fitch Literal repitiendo El día Estaba buscando Un pantalón Que la otra vez Que venimos Yo y le gustó Entonces se lo compró Ahorita Y aparte De eso Se compró Un perfume Que también le gusta Mucho de esa tienda Mientras Esta Jimena Se fue a buscar Quería las luces De bengala Pero en la tienda En las que vio Solo las venían Por internet No las tenían Entonces Creo que las fotos Eran sin eso Pero no importa Qué bonito está todo Así que No pasa nada Chicos Ya estamos en casa Quiero que vean El pantalón Que se compró Ben Me compró Un pantalón Igual que Alex Que se ve en la noche Yo tengo un pantalón De pijama Igualito No es el mismo De la marca No Pero la tela Es como casi igual El mío es de Abercrombie No sé si conocen Es una marca Como gringa Abercrombie Y me gusta mucho Y Alex A Ben A Ben no le gustan Los pantalones de pijama Que no tienen Como elástico abajo Y Alex me compró Este perfume De Abercrombie Que me gusta mucho Que es como Huele muy rico Sí La verdad Huele como a hombre guapo ¿No? Sí Bueno pues ya estamos Aquí en casita Y Estamos muy cansados De tanto caminar El día de hoy Y pues aparte El frío cansa Como que tu cuerpo Utiliza más energía Para mantenerte caliente Entonces no sé Como que te cansa Ya Hora de calendario Hoy es día 8 Hoy es día 8 Exacto Entonces Se están viendo Los vlogmos bien rápido Para todos nosotros También Día 8 Ya veo el 7 Que lo abriste ayer ¿Verdad? Sí Y no lo comiste 8 Todavía está aquí Ah el 8 está Ah no veas No veas Ok Se quebra Una esfera Es natural Eh Es natural Sí Existe una canción Que es Más o menos sobre esto Que es como de Ah no veas Sí Una no veas Cascanueces Sí Esa no veas Ok Cool Muy bien También podría decir Como tienes dos Pero No funciona Ahora yo A ver 8 9 está aquí Siempre Siempre Cada día Cada día Encuentro Lo del Del día Siguiente 8 Aquí A ver Hoy sí amarillo ¿Verdad? Sí Ay Oh Es de Caramelo Uh Eso va a ser muy rico A ver ¿Y tú te comiste el de ayer? Ajá Y me estás regañando Me comí la caja Para que vean Quién se la come Muy bien chicos Pues nosotros ya Nos vamos a poner a descansar Ahora que estamos en casita Quiero agradecerles Por haber estado con nosotros hoy Nos la pasamos muy bien Por fin vía a mi amiga Jimena Nos tomó fotos muy bonitas Espero verlas pronto Yo creo que a ustedes Les va a gustar Si las quieren ver Tienen que seguirnos En nuestro Instagram Arroba Alexpaga Y arroba Benoademe Porque ahí es donde Las vamos a estar publicando Así que Exacto Tienen que pasarse por allá ¿Ok? Así que es todo Para el día de hoy Esperemos que Les han gustado Visitar un poco de París Y tomarse fotos Con nosotros Si les gustó este video Pueden darle un like Ahí abajo Así nos apoyan A hacer más video Y más ganas De mostrarle Muchas cosas Suscríbanse al canal También Si no lo han hecho Ya saben que es gratis Y que Los invitamos a que Se suscriban siempre Nada más que agregar Este vlog Le mandamos un abrazo Gigante Hasta donde estén Y Nos vemos mañana En el siguiente Vlogmas Bye